El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 22 de Febrero Salmo 22 El Señor es mi Pastor, nada me faltará El Señor es mi Pastor, nada me faltará El Señor es mi Pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas El Señor es mi Pastor, nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque Tú estás conmigo Tu vara y Tu callado me dan seguridad El Señor es mi Pastor, nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios Me unes la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi Pastor, nada me faltará Tu bondad y Tu misericordia Me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin términos El Señor es mi Pastor, nada me faltará